Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el centro parcelario de Barranco Bermeja, en donde se están desarrollando actividades en el marco del Día de la Virgen de las Mercedes. En este momento me encuentro con el director de este centro penitenciario, Jorge Rincón, que nos va a estar entregando declaraciones acerca de estas actividades. Buenas tardes, director. Cuéntenle a la comunidad de Barranco Bermeja lo que se está desarrollando acá. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el acompañamiento que nos brindan. Esa oportunidad para mostrarle a todos los habitantes de Barranco Bermeja y con Magdalena Medio las actividades que se realizan en el marco de la celebración de la Virgen de la Mercedes. Es una semana donde tenemos muchas actividades culturales, recreativas, deportivas, donde los muchachos van a tener la oportunidad de cambiar de actividad y donde van a tener la oportunidad de vivir otras experiencias dentro de su proceso de tratamiento. ¿Un mensaje a la comunidad para que dé una segunda oportunidad? Siempre es importante. Esa es la misión que tenemos nosotros. Decirle a la comunidad que aquí estamos dando nuestro mejor esfuerzo como funcionarios del INPEC para que toda nuestra misión de la resocialización que deben tener estas personas sea un éxito. Director, muchas gracias por la información. Así es, compañeros. Estas son las actividades que se están desarrollando aquí en el pabellón 1 y 2. Aquí en este están iniciando las actividades. Son actividades en busca de la resocialización de los internos en este centro penitenciario. Esto es todo por el momento, compañeros. Con la cámara de Eider Campo, informado para Enlace de Noticias, Yahaira Porras.